La nueva obra de Javier Cercas, No callar, reúne una absorbente selección de los mejores artículos, crónicas y ensayos por el autor a lo largo de las últimas dos décadas. En ellos se abordan temas como la crisis de la democracia liberal y sus reverberaciones en España, desde el secesionismo catalán hasta la relectura de la guerra civil. Además, se tejen lúcidas reflexiones sobre literatura, arte o deportes con toques de humor. De esta manera, erige una obra imprescindible para entender el siglo XXI, pero sobre todo para entendernos a nosotros mismos. Yo espero que en el libro No callar se encuentre no una recopilación de textos dispersos, sino un libro de verdad. O sea, un libro de artículos, de ensayos, de crónicas como es este, tiene que ser un libro de artículos, de ensayos, de crónicas, pero sobre todo tiene que ser un libro. Es decir, tiene que estar armado como un libro, tiene que estar construido como un libro, tiene que permitir que se lea como un libro, tiene que ser entretenido, apasionante, divertido, porque creo que es posible hablar de los temas más serios sin perder el sentido del humor. El título del libro es irónico. Es un título que se refiere a un artículo concreto en el que hablo de, bueno, de algunos episodios, digamos, que han ocurrido últimamente en mi vida y en la vida de muchos, ¿no? En la que, por decir determinadas cosas, pues hay gente que se enfada mucho y, en fin, y toma, en fin, y eres atacado de manera a veces muy violenta, etc. Entonces yo simplemente les digo a estos amables detractores que han pinchan hueso, que es inútil, que soy un charlatán y que es imposible, que no me voy a callar, pero no me voy a callar no por principio, sino porque es que soy incapaz de callarme. Lo que he aprendido del periodismo lo he aprendido como lector, sobre todo, y lo que he aprendido es algo muy sencillo, y es que hoy el periodismo es más necesario que nunca. Entre otras razones porque la mentira, no es que ahora se digan más mentiras que nunca, sino que la mentira tiene mayor poder de difusión que nunca, y por lo tanto la verdad es más necesaria que nunca, si cabe. Hay una vía para todos, políticamente hay una vía para todos. Eso es lo que permite la democracia, la variedad, la diversidad. Sí, los salvapatrias son peligrosísimos. En nombre de la patria se han convertido en las mayores canalladas, crímenes, en los últimos dos siglos en Europa, porque antes la palabra patria significaba algo distinto de lo que significa ahora.